La Fiscalía de la Corte Penal Internacional anunció que decidió abrir una investigación en Ucrania por posibles crímenes de guerra y contra la humanidad, por lo que solicitará el permiso requerido para ello. A través de un comunicado, el fiscal de la Corte, Karim Khan, explicó que tras revisar las conclusiones a las que se llegaron en el examen preliminar sobre la situación anunciado en abril del 2014, confirmó que había bases razonables para la investigación. El examen preliminar se centraba en las protestas de Maidán, que se llevaron a cabo en la capital Kiev, y otras regiones en febrero del 2014. Sin embargo, Khan explica que debido a la escalada del conflicto en el país, su intención es que la investigación abarque también cualquier nuevo presunto delito competencia de la Corte que se ha cometido por cualquiera de las partes del conflicto en cualquier parte del territorio de Ucrania. El jueves pasado, el presidente ruso Vladimir Putin ordenó una operación militar en el país vecino, argumentando la protección de civiles. La medida ha causado un rechazo generalizado de gobiernos, instituciones y ciudadanos en distintos países, además de numerosas sanciones para el gobierno ruso. La alta comisionada de Derechos Humanos para las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, comentó que hasta el momento han podido confirmar que el conflicto ya ha dejado al menos 102 civiles muertos y más de 300 heridos. Más de 70 soldados ucranianos murieron después de que una artillería rusa alcanzara una base militar en una ciudad cerca de Kiev, según informaron autoridades regionales. Más de 150.000 ucranianos han huido del país en menos de 24 horas, lo que implica que el número de refugiados que han entrado a alguno de los países vecinos llega ahora a los 677.000, dijo el alto comisionado de la ONU para los refugiados. La sexta jornada de la invasión de Rusia a Ucrania comenzó con una mayor tensión en Kiev, cada vez más sitiada por las tropas enviadas por Vladimir Putin, mientras continúan los bombardeos en otras zonas del país. Por su parte, el gobierno ucraniano continúa las gestiones internacionales para lograr mayores represalias contra Moscú y recibir más apoyo militar y financiero para afrontar las agresiones. Por otro lado, el Parlamento Europeo aprobó que Ucrania sea considerado país candidato para sumarse a la Unión Europea. Luego de una plenaria de carácter excepcional, el Parlamento aprobó una resolución no vinculante en que defiende la concesión a Ucrania del estatus de país candidato a la adhesión a la Unión Europea. Para Noticias 12, Luisa Centeno.